vamos a hacer la marcha o tumbao de lo que se conoce como huaracha o son vamos a acentuar el cuarto tiempo entonces empezamos con u, b, d, a, amigos u, b, d, b, u, b ok, entonces acentuamos el cuarto tiempo dos corcheadas ahora acentuamos el cuarto tiempo como si fuese una negra ahora hacemos dos corcheadas pero con acentuaciones diferentes vamos a hacer patrones con dos tumbadoras el básico es ahora variación variación en la conga y 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 variación de la marcha del tumbado con dos cortegas 1, 2, 3, y esta es una variación de la marcha como si fuera haciendo parecido al bolero pero en una sola tumba ahora hacemos cuarto tiempo y luego hacemos tercero y cuarto arriba vamos a hacer bueno aquí vamos a hacer un tumbado la base utilizando dos cortegas pero con la segunda abierta y el la tumba y luego una conga, sería así vamos a hacer un tumbado un poco moderno o utilizando el cuarto tiempo en coche arriba y no 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 Gracias por ver el video. Cuarto tiempo, corcheado de tiempo. Vamos a hacer un cuarto tiempo con flan. Bien, para un cierre venimos aquí. Bien, para un cierre. Este lo podemos hacer cuartos primero. Bien, para un cierre. 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 Ok, ahora en la base podemos hacer dos negras en el segundo compas. Para hacer en la segunda tumbadora. Entonces, vamos a hacer esto. Ahora en el primer compas podemos hacer tres corcheas. Bien, para un cierre. Bien, para un cierre. Bien, para un cierre.